Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio J. En el programa de hoy vamos a hablar del mundo de la desinformación. ¿Qué significa el mundo de la desinformación? Vivimos en la época más informacionada, por decirlo así, de toda la historia de la humanidad. Es la época en la que más acceso tenemos a la información, pero a la vez es la época en la que más bombardeo de información tenemos. Es decir, hace unos siglos usted solo se enteraría de noticias por los rumores o porque alguien viniera de otro pueblo o de un mercadero o quien fuera. Ahora, poco a poco fueron apareciendo los medios de comunicación y ha llegado un punto en que todo se da a través de medios de comunicación, un bombardeo tan constante que los jóvenes cada vez tienen más problemas para mantener su atención en las cosas que están sucediendo. Es decir, tienen una capacidad de atención tan reducida que creo recordar que casi hasta un pez que tiene tres segundos de atención superaría a muchas personas hoy día. Pero tampoco acaban de tener la culpa, es decir, han nacido en un ambiente en que es muy difícil discernir qué información nos interesa de cuál no. Con lo cual el bombardeo llega a un punto que obviamente nos afecta al subconsciente. Y así no solo nos encontramos en una situación en que la manipulación informativa es tan grande, sino que ha llegado a que tengamos dificultades para obtener la información por nuestros medios. En otro programa les explicaba, por ejemplo, que hubo mucha historia con la prensa escrita y Google y precisamente ahora, al menos en varios países, si usted busca cierta información en Google, casi todos los enlaces que aparecen es de prensa escrita, de grandes medios de comunicación, de grandes corporaciones que siempre siguen la misma linealidad informativa. Con lo cual yo no tengo alternativa para saber según qué cosas. Otra cosa es conocimientos. Para conocimientos sí que puedo recurrir, por ejemplo, a una biblioteca de toda la vida y sí que si domino idiomas lo tengo más fácil para encontrar especializaciones de información más o menos detalladas. Pero claro, también encontramos que alternativas como la Wikipedia, que ha querido convertirse en una enciclopedia mundial, resulta que tienen un grado de manipulación por parte de cuatro o cinco personas que nadie sabe quiénes son y que hacen todo lo posible para enfocar según sus intereses qué es lo que se publica en la Wikipedia y qué no. Y todo lo que se sale de esa linealidad que hablábamos de los medios de comunicación tradicionales o es puesto como si fueran paranoias, conspiraciones, pseudociencia, fake news, que esa es otra. Volvemos al mismo asunto. Todo lo que se sale del pensamiento único son fake news. Es decir, intentan por todos los medios que su capacidad de información se vea reducida para que sólo haya un canal de entrada. Entonces, ¿a qué me refiero con la desinformación? Pues lo que les digo. Usted tiene tanta información a su abasto que es imposible realmente que pueda filtrarla. Porque es imposible, sea en la tele, en la radio, en la prensa... Usted, si quiere, puede rechazar esta información y dedicarse a otro tipo de contenidos, pero obviamente ya no estaría recibiendo información. Usted ya no estaría informado. ¿No? Si vamos sumando cosas, vemos que en la sociedad actual esto no acaba nunca. Vamos poco a poco como la exactitud y la relevancia ya son cosas secundarias. Es como lo que les comentaba de Donald Trump. A Donald Trump hay un acoso y derribo constante por parte de los medios de comunicación, pero no hay ni una exactitud del contenido ni una relevancia real del por qué. Si seguimos así, vamos viendo, por ejemplo, que hay una serie de anonimato bastante peligroso, y esto sucede en un contexto informativo, que intenta personalizar según qué cosas, pero creando mensajes individualizados en tiempo real. Esto es más complejo de explicar, porque usted verá que hay distintas versiones de una página, por decirlo así, en los medios de comunicación, pero que ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo dirigido a usted. Y en cambio, verá que tal como le decía, si usted se va a su periódico o diario favorito, dirán las cosas de la manera A, y el otro periódico dirá las cosas de la manera B, pero resulta que la conclusión será la misma. Todo para hacerle llegar a usted todo de una forma personalizada e individualizada que pueda interiorizar para sus gustos. Pero luego tenemos que plataformas modernas, como las redes sociales, no se autorregulan bien. Es decir, están permitiendo un traspase de datos y de informaciones que a algunos medios de comunicación no les gusta y a otros les encanta, porque les dan más bombo, pero estamos en las mismas. Entonces, siempre se intenta buscar una forma de que toda la información disponible pase por un solo canal hacia una sola dirección. Y eso es lo que nos está manipulando de una manera, que es lo que le digo, que usted no tiene un acceso real a la información. Y para conseguirlo tiene que dedicarse a buscar alternativas, incluso buscadores alternativas, prensa diferente, círculos más concretos, porque si no, todos se centran en absolutamente lo mismo. Y eso lo único que está provocando es que la gran época de la era de la información sea la era de la desinformación. Y esto es básicamente el resumen de esta situación. Espero, como siempre, que les haya gustado. Espero sus comentarios, que tengan una muy buena tarde y un feliz fin de semana. Hasta la próxima.